Isaías 16, la vez pasada habíamos quedado, no me equivoco, la maldición en contra de Moab. En sí estos capítulos, desde el 14 que empezó con Babilonia, empieza a mandar profecía en contra de naciones que representan ya sea diferentes doctrinas de este tiempo final o religiones, puesto que como he mencionado en otros momentos, digamos en el libro por ejemplo está escrito, que así como en el inicio de la historia, cuando Yahweh separó las naciones en Babel, cada grupo de personas que hablaba una lengua específica se fue a vivir a un lugar, digamos que hablaban chino, se fueron a lo que es China hoy, y digo eso en particular porque esa es una cultura bastante, o sea, básicamente que desde el Babel se mantiene similar, por eso lo que he hablado de como en el idioma se encuentran muchas conexiones con la escritura y ese tiempo, con la forma en que se escribe el chino, pero entonces, obviamente voy a decir otros idiomas que no estaban en ese momento, pero para que se entienda, los que hablaban inglés se fueron a donde se entendiesen todos ellos, los que hablaban otros idiomas iban a otro lado, etc, etc, hasta que se formaron las 70 naciones, entonces Yahweh puso un ángel sobre cada nación, espero aquí me sigan porque es muy importante, así como había un ángel sobre cada nación, normalmente y tristemente esas naciones terminaban pensando que ese ángel era el todopoderoso, o al único que ellos podían accesar, entonces pensaban que habían varios y que ese era el de ellos, y así se empezó a la idolatría y diferentes religiones, con el tiempo, la mezcla de las naciones, de idiomas, se formaron dialectos y demás, esos ángeles que antes eran adorados por una nación, empezaron a ser adorados según la religión que se formó para adorarlos a ellos, entonces, antes era nación, ahora es religión, entonces me explico, antes había un ángel por cada nación, entonces esa nación seguía al ángel y pensaba que ese era el todopoderoso, pero como se empezaron a mezclar, ese ángel empezó a ser adorado a través de la creencia que se formó cuando esa nación decía que él era el poderoso, entonces cuando hay gente de cualquier otra nación, cualquier otro idioma, que crea que ese ángel es el poderoso por X religión, es parte de esa nación original, entonces antes era por naciones, ahora es por religiones, antes era por carne, ahora es por fe, y eso lo conocemos también con Yahushua, porque en Yahushua no hay griego ni Yahudí, todos somos uno, entonces es por eso que cuando vemos estas profecías, a pesar de que obviamente se dio en el aspecto literal o genético, en ese tiempo, con esas naciones específicas, y algunos aspectos se van a volver a cumplir, más o menos con lo geográfico, en lo que es profético Yahweh utiliza los nombres de esas naciones por sus significados para representar los grupos de creyentes que seguirían una religión específica o doctrina o lo que sea, por eso es que en los capítulos anteriores hemos hablado del judaísmo y del cristianismo, ya en varias ocasiones, de hecho con lo de Moab, el hecho de que quiere decir de su padre, y Yahushua le dijo a los fariseos que ellos eran de su padre Satanás, entonces Moab va a hacer alusión a esos que están bajo Lucifer. Entonces, el último verso decía, las aguas de Dimón se llenarán de sangre porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones para los que escapen de Moab y para los sobrevivientes de la tierra. Curiosamente estaba viendo que para el eclipse, ayer, que curiosamente se dio en Israel, lo cual es particular, porque donde se ve el eclipse es donde va a ser más afectado, o la señal más está indicando algo. Entonces, bueno, se dio por un montón de lugares, pero Israel fue uno de ellos, por si algo. Israel fue uno de ellos. Entonces, lo que están diciendo, por el hecho de que, verán, en el Talmud se habla de que el eclipse solar es para las naciones, el eclipse lunar es para Israel. Entonces, por eso, por haber sido solar en Israel, decía que era contra las naciones que se están reuniendo en contra de Israel. Ahora, estoy de acuerdo con eso, sin embargo, era el Israel verdadero, no los judíos falsos. De ser, si estamos hablando de los judíos falsos, más bien les está diciendo los judíos falsos que les va a tocar ya, por haberse apoderado de la tierra, por ejemplo. Entonces, lo del eclipse se dio en Israel, muy particular, se dio de sol, anular, como haciendo alusión también al pacto, como el anillo de matrimonio, haciendo alusión a lo que acabo de mencionar, con los judíos falsos. Había una noticia, se reunieron unos luciferianos en el monte del templo para buscar apoyo y para que se construya el tercer templo. ¿Ven qué particular? Luciferianos hicieron una, se organizaron y pusieron pancartas y demás. Al parecer no fue tan grande como lo esperaban, porque había alguna gente ahí que estaba tratando de evitar que se diera. Entonces, se iban a reunir en el muro de los lamentos para orar a Lucifer para que se construya el tercer templo. Entonces, ¿ven qué particular? Que los luciferianos quieran el tercer templo. Y al parecer, no solo ahí se estaban reuniendo, también otros países habían hecho, por redes sociales, estaban alistando que se reunieran, porque como era eclipse, entonces, para ayudar a que el mal se levantara. ¿Verdad qué cosa más espontosa? Porque por un lado dicen que Lucifer es el bueno, que Lucifer es amor, dicen, en una parte, y después están diciendo que se reúnen en el eclipse para pedir que el mal se levante. es tan retorcida la estupidez del mal, que sea tan animal. Entonces, qué curioso de aquí digo eso, animal, ¿verdad? Aní en hebreo es yo y el mal. O sea, cómo el mal se puede ver en los animales, en las opciones de los animales. Pero bueno, garantizos. Entonces, empiezo. Isaías 16, 1. Enviad cordero al soberano de la tierra. Enviad cordero al soberano de la tierra desde Selá del desierto al monte de la hija de Sion. Entonces, la aramea dice hijo, la divín dice mensajero. Aquí ponen cordero. Entonces, la masoretica, sí, porque utiliza utiliza la palabra de enviar. Entonces, me imagino que por eso pusieron mensajero. Como aquí, enviad cordero. Y dice kar, en realidad. Shilhu kar. Envíen un kar. Las letras son kafreish, por si algo. 220. Y vamos a ver kar. Traducen esta palabra kar en hebreo 10 veces en la escritura. Aparece 16 veces 10 veces lo traducen como cordero, una como capitán, una como mueble, otra como carnero y otra como pasto. Para que se hagan una idea de... Ok. La primer traducción que le dan se refiere a que sería la razón por la que ponen mueble a la silla que se le pone al caballo, por ejemplo. A eso es a lo que se refiere, a la silla que se pone para montar. entonces por eso se conectaría también con animal, dice... También dice que se refiere como a la parte que tiene el camello donde se puede montar el hombre, ese espacio que tiene para que el hombre monte. también hace alusión a eso. Pasto, bueno, cordero, masculino, así lo ponen. También, o sea, ponen que es como lo que respecta a pasto, pasto como para los corderos, como para las ovejas. Esa sería también la otra conexión. Pero en la concordancia más antigua, aparece nada más un cordero y ponen, por ejemplo, el plural Karim, corderos que salen en otra parte y habla de cómo los tenían gordos y bien alimentados en Deuteronomio 32.14 y sabías 34.6 entonces esa alusión eran animales. Entonces por eso las diferentes. Imagino que por eso ahí dijeron ¿y qué ponemos? Entonces el que va montado es el mensajero. Ahí pusieron hijo que se puede ser también el hijo de la cría de las ovejas que viene siendo un cordero porque el cordero es de un año para abajo. Enviad cordero al soberano de la tierra desde Sela del desierto desde Sela Samech Lamed Ain que parece en la concordancia como la roca. Se acuerdan que hay tres palabras bueno hemos hablado de tres palabras específicas para roca Eben piedra Sor una roca y ahora Sela es otra sinónimo Peña entonces es la roca vean que particular vean como el capítulo anterior ya lo habíamos visto los nombres tenían mucho que ver con la revelación que se estaba dando de hecho es muy común ver una vez que uno ve el significado del nombre ver como Yahweh utiliza muchas veces los significados de esos nombres a través de la profecía o sea para confirmar que por algo está utilizando ese nombre me refiero aquí dice enviad cordero al soberano de la tierra obviamente en el sentido más alto Yahweh es el soberano de la tierra pero hay un poderoso de este mundo que es malo pero el soberano de la tierra de Yahweh y su hijo a quien le entregó toda autoridad entonces también dice la escritura en Apocalipsis 11 de los dos testigos que son los dos olivos de Zacarías 4 y Zacarías 4 dice que los dos olivos son los que están delante del soberano de toda la tierra eso se refiere a primero y último Yahushua y la segunda venida delante de Yahweh y se refiere a los dos testigos delante de Yahushua entonces por esos diferentes niveles en que se puede ver enviad cordero al soberano en la tierra se puede ver claramente como traigan a Yahushua para que pague por los pecados del mundo el hijo de Yahweh traed cordero o el hijo traed al hijo o mensajero Yahushua dijo yo soy el mensajero del padre el padre me envió entonces cordero como ya dije se conecta claramente con Yahushua quien vino a morir como el cordero de Pesach el que es el hijo de Yahweh como aparece en la aramea hijo y como en la bin que aparece el mensajero el mensajero de Yahweh pero lo curioso de lo que decía de que Yahweh le dio la autoridad a Yahushua también como soberano de la tierra enviad cordero al soberano de la tierra y que aparece con un título diferente un nombre diferente se normalmente es como aparece cordero Shinhei normalmente cordero de Pesach aparecía el C aquí dice el Kar y la Kaf es un trono la Reis es cabeza entonces hace alusión al reino por eso lo trae Selah a la peña porque necesita a la peña y a Yahushua para poder tener autoridad entonces estaría hablando de otro que no es el cordero o sea y repito en la otra interpretación que estoy mencionando no como el C de Pesach sino como el Kar y lo curioso vamos a Isaías 53 un momento cuando Yahweh menciona la muerte del primero y el último Isaías 53 es clave los judíos básicamente prohíben o no fomentan dependiendo de las opiniones este capítulo y este capítulo ha convertido a más de un judío cuando se han llegado cristianos a decirle un judío hey le damos Isaías 53 y lo leen y le dicen pero esto es un par de detalles y se dan cuenta que Yahushua es el mesías o sea es un capítulo demasiado claro es sorprendente que no lo vea más gente pero aún así digamos los cristianos todos se les ha hablado este capítulo como una profecía de Yahushua pero nunca se les menciona la segunda venida porque no logran entender por un lado la segunda manifestación por otro lado como Yahweh habla en la escritura de que todo lo menciona dos veces por ser el primero y el último por haber hecho la tierra con la letra bet que es el dos haber separado al hombre y la mujer día y noche etc entonces en Isaías 53 dice el verso 7 angustiado él y afligido no abrió su boca verá no reclamó no dijo porque me van a matar no dijo hey un toque un toque para defenderme no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero como un cordero fue llevado al matadero eso es Yahushua Hamashiach y después dice como una oveja delante de sus trasquiladores esto es la segunda venida entonces así lo vemos claro a través de toda la escritura pero como les decía y esa es una de las razones por las que he dicho que es muy posible o sea parece indicar por este verso y algunas otras partes de la escritura que el último la segunda manifestación sea un poco más viejo o sea muera un poco más avanzado de edad que el primero puesto que dice cordero los corderos eran de un año para abajo después dice oveja ya después de un año es oveja entonces Yahushua moriría a los 33 cerca de su cumpleaños como el año cuando nació cuando nació entonces representando ese año el celebro cumpleaños y un año después lo mataron entonces a eso me refiero con que se conecta con que de un año para el sacrificio y el último ya no tendría eso de Mashiach como un año cordero entonces por eso aparece como oveja también lo que les he dicho es que lo que se cumple con uno literal con otro espiritual dice como un cordero fue llevado al matadero literal matadero para matar obviamente como una oveja delante de sus trasquiladores eso es espiritual es metafórico también se refiere a muerte pero dice trasquiladores los que le quitan la lana la lana es con lo que se hace ropa ahora la ropa de la oveja y la ropa es el cuerpo del alma entonces representa que matan al último como una oveja voy a ver este verso en hebreo rápidamente el 7 ajá Kaseh como un C como un cordero llevado al matadero cuando dice como oveja dice Rahel como Raquel la madre de Yosef de donde viene el último y como dice como oveja dice K Rahel entonces empieza K K como estamos viendo aquí K como oveja o cordero en Isaías 16 ok vuelvo y repito por si algo en Isaías 53 dice cordero y oveja utilizando las palabras C y Rahel Rahel es el nombre de Raquel la madre de Yosef por ende confirma que el segundo la oveja se refiere al último que viene de Raquel pero además de eso como en hebreo hay letras que se ponen al inicio de una palabra como la kaf para decir como entonces como dice como oveja dice Karahel pero todo unido se ve Kar y después las palabras letras gel y Kar es lo que estamos viendo aquí en Isaías 16 o sea está confirmando que a lo que se refiere es a la oveja Isaías 53 que necesita a la peña que di a Jushuva Selah entonces vuelvo Isaías 16 envía cordero car al soberano de la tierra desde Selah del desierto al monte de la hija de Sion la hija es la congregación Sion es el reino de Yahweh en si el monte es el reino Sion sería el nombre entonces en varias formas vuelvo y repito es el cordero que envió Yahweh el soberano de la tierra para pagar por nuestros pecados convertirse en la peña de aquellos que estaban en el desierto en sequía por no tener el agua de vida que di a Jushuva a Mashiach envía el cordero al soberano de la tierra desde Selah del desierto al monte de la hija de Sion y vean también que particular Selah del desierto como el éxodo al monte de la hija de Sion ya la tierra prometida primero y último nuevamente recuerden que en Apocalipsis 14 cuando los 144.000 son reunidos son reunidos en el monte Sion la hija los 144.000 con el nombre del padre y del hijo por otro lado como decía con la otra interpretación enviad al último como la oveja dice de 53 al soberano de la tierra Yahweh a Jushuva bueno Yahweh desde Selah desde que se unió a Mashiach la piedra la peña del desierto en la apostasía en la que se encuentra el mundo al monte de la hija de Sion a los 144.000 al reino de Yahweh en los cielos etc etc y cual ave espantada que huye de su nido así serán las hijas de Moab verdad entonces una cosa es la hija de Sion que va a estar protegida y vea como dice hija singular porque es una congregación punto Apocalipsis 14 la de Apocalipsis 12 pero cuando habla de Moab dice hijas porque son un montón como decía eso se conecta con los judíos los que dicen ser judíos y no son los que dicen ser Yahudim y no lo son sino que son la sinagoga de Satanás como les dijo Yahushua son de su padre Satanás Moab su padre serán así serán las hijas de Moab particular que entre ellos tienen un montón de opiniones diferentes doctrinas igual que en el cristianismo Arnon quiere decir ríos que corren haciendo alusión a que rugen por lo fuerte que va el agua o lo rápido que va el agua entonces Arnon es apresurándose el agua apresurándose o rugiendo entonces envía el cordero al soberano de la tierra desde la peña del desierto al monte de la hija de Sion y cual ave espantada que huye de su nido así serán las hijas de Moab así serán las hijas de su padre en los vados del que ruge como el león que anda rugiendo hubiera quien devorar o los vados del río que corre y como el río corre al mar así la vida al Seol o el alma dice prepara un plan toma una decisión extiende tu sombra como noche en medio del día extiende tu sombra como noche en medio del día esconde a los desterrados no entregues a los que andan errantes vean que particular por ejemplo como sabemos en salmo uno que todo el mundo conoce salmo 91 el que habita el abrigo del altísimo eso es alusión al primero y a Hushua que está a la derecha del padre por eso altísimo el que habita el abrigo del león morará bajo la sombra del Shaddai eso es alusión al último que viene como ladrón en la noche por eso sombra lo ven sombrío pero en realidad es porque está haciendo protección a los escogidos del castigo del fuego consumidor que el mismo es de por sí entonces donde dice aquí extiende tu sombra como noche que particular que es o sea si es como noche es porque es de día cuando el último se manifiesta viene como el sol de justicia los primeros tres años y medio pero es la sombra del omnipotente que va a cubrir a los 144.000 por eso va a ser como noche como ladrón en la noche a pesar de ser el sol de justicia porque hace sombra a los escogidos extiende tu sombra como noche en medio del día esconde a los desterrados no entregues a los que andan errantes que curioso leer esto hoy y ayer hubo eclipse en Israel extiende tu sombra como noche en medio del día bendito Yahweh lo que hace que poderoso y es clave entonces el hecho de que haya pasado como sabemos siempre Yahweh nos habla directo con lo que está pasando en el mundo con los estudios que tenemos preparados desde hace años atrás o tiempo atrás y ayer entonces hubo eclipse en Israel se oscureció medio día de hecho era bien temprano extiende tu sombra como noche en medio del día esconde a los desterrados no entregues a los que andan errantes esto indicaría y lo digo por el hecho de la conexión tan poderosa que si me parece es del padre como viene la protección para los escogidos como es una señal para los escogidos moren contigo mis desterrados Moab sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador vean eso el devastador es lo que estamos hablando de fin de los tiempos la dominación desoladora el falso mesías que es cuando los 144.000 van a tener que huir y esconderse y le está diciendo sé tú Moab moren contigo mis desterrados Moab eso o sea una forma de verlo porque hay personas que hacen algo similar pero con otros lugares por si algo como Petra principalmente lo que algunas personas ven como el lugar preparado que el lugar preparado va a estar en Petra hay quienes dicen por algunos versos de los profetas pero en ese caso en tomar esos versos podemos tomar también este como si la tierra de Moab fuese a ser clave para el lugar donde Yahweh va a esconder a los escogidos por ejemplo hablando de algo geográfico de por qué menciona Moab en lo espiritual su padre es nuestro padre el que va a ser nuestra protección el que nos va a guardar en ese momento de Apocalipsis 12 y si queremos mencionarlo con lo negativo que venía hablando de Moab de su padre que es Heilel recuerden que en Apocalipsis 12 cuando los 144.000 son guardados es cuando Heilel cae porque ya no había espacio para él en el cielo entonces dice extiende tu sombra como noche en medio del día esconde a los desterrados no entregues a los que están errantes moren contigo mis desterrados Moab moren contigo mis desterrados también particular muestra que el pueblo estaría desterrado en el tiempo final no como hoy piensan que todo el mundo está ahí en Israel que la mayoría bueno no hay judíos que lo aceptan que no es así pero por lo menos ven como que hay mucha gente que ve como que la mayoría de los judíos están en Israel pero todavía hay un montón de judíos alrededor del mundo que deberían ir a Israel según lo que ellos creen hay otros que piensan que hay más judíos en América que en Israel y si hablamos de verdadero yaudín pues con más razón de fijo hay más yaudín en América que en Israel digo eso por el hecho de que aquí menciona que estarían desterrados en el fin de los tiempos y Moab que curioso de su padre como acabo de decir ese padre de ellos es Heilel Lucifer y como se llama América en este continente donde estamos que significa América la tierra de la serpiente o sea la tierra de su padre del padre de ellos que se convirtió en un lugar donde hemos estado guardados por los últimos 400 años algunos más bueno en realidad nosotros como ya vamos por 600 500 y unos cuantos más y algunos otros 400 entonces dice moren contigo mis desterrados Moab sé para ellos un escondedero también curioso mencionar eso de América después de que en Isaías 14 había mencionado la serpiente voladora que esa es la serpiente voladora también que se conecta con Kukulcán a quien adoraban los mayas incas y otros que estaban en esta tierra antes entonces moren contigo mis desterrados Moab sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador desaparecerá del país se dispondrá el trono en misericordia entonces está hablando de que la bestia y la imagen de la bestia que va a terminar de hacer lo que la bestia quería destruir el mundo entero la abominación desoladora va a terminar muriendo la escritura dice que Yahweh lo va a destruir con el espíritu de su boca en el puro final lo va a destruir entonces por eso dice aquí porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador desaparecerá del país como el que pisoteaba la tierra prometida el que se acuerda que dice que las naciones van a hallar la tierra prometida por 42 meses bueno la ciudad dice aquí se dispondrá el trono en misericordia bendito Yahweh esto es tan poderoso porque no está diciendo bueno aquí está revelando que Yahushua quien trajo la misericordia él trajo la misericordia para hacerla disponible pero él vino siendo justo porque cumplió toda la Torah entonces a través de la justicia estableció el sacerdocio porque es el sacerdocio el que nos justifica él como sumo sacerdote pagó por nuestros pecados presentándose el mismo pero el último viene y recibe misericordia a través del primero porque el último viene como hijo pródigo como David Rama de David se acuerdan a David se dice de él que él no tenía pecado a pesar de que si pecó pero se arrepintió completamente entonces le perdona a tal punto de que no tenía pecado ante Yahweh ese es el caso con el último también el hecho de que tiene un corazón como Yahweh pero también el hecho de que había derramado mucha sangre y por eso no podía construir el templo entonces se le da el trabajo a Salomón el hijo de David es como el último que no podía construir el templo hasta que recibiese a Yahushua para convertirse en hijo y así poder ser como Sorobabel y poner cada una de las piedras del templo los 144.000 entonces digo todo eso porque dice aquí se dispondrá el trono en misericordia Yahweh va a disponer el trono a través de su misericordia porque el último es el trono y el último necesitaba misericordia eso muestra el poder y bendición y misericordia de Yahweh que lo haya hecho así dispondría el trono en misericordia así como dispuso el sacerdocio en justicia refiriéndose a primero el justo con la justicia sacerdocio sumo sacerdote segundo con la misericordia el trono el último el rey melezgador se dispondrá el trono en misericordia y sobre él se sentará firmemente en el mishkan de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia bendito Yahweh confirmando todo lo que decir dije mishkan voy a ver si tal vez dice otra palabra en hebreo dice beucan donde dice se dispondrá básicamente se establecerá beucan bajese a través del favor Yahushua trajo el favor y la verdad aquí dice gesed aquí pusieron misericordia es similar pero en realidad se puso sin favor bajese quise el trono y se sentará sobre él en verdad behemet o con la verdad también en la tienda de David veo el David el que juzgará y buscará juicio y justicia apresurará y apresurará la justicia apresurará la justicia también eso interesante Yahweh básicamente por lo que vemos aquí es como él está esperando él ya hizo misericordia a través de Yahushua porque nadie más podía hacerlo solo él podía venir sin pecado porque solo Yahweh podía hacer que una virgen diera luz entonces solo él podía hacer que se quitara el pecado del mundo solo él puede dar misericordia por eso el trono es establecido en misericordia o favor Yahweh está diciendo ya les di el favor les di la misericordia ahora sí quiero ver uno que se apresure a hacer justicia y ese va a reinar básicamente el punto pero la gente tras de que rechazaron el favor andan tras la injusticia la iniquidad como dice en tesalonicenses que por no tener amor por la verdad Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira porque se complacieron en la injusticia se complacieron en la injusticia entonces hay uno del que está hablando aquí del cual vienen también 144 mil sus hijos espirituales que son un cuerpo y por ende está hablando de los 144 mil que corren a hacer justicia y eso se refiere a que en sus corazones siempre buscan hacer lo que está correcto que en sus corazones de verdad buscan a complacer a Yahweh sin importar si los están viendo o no entonces dice se dispondrá el trono en misericordia o en favor y sobre él se sentará firmemente en la tienda de David en la tienda de David se acuerdan que para los judíos hay algo de enseñanza ahí Adán reencarnó como David y David reencarnaría como Mashiach recuerdan también que Paulus habla de que este cuerpo es una tienda entonces que curioso que dice en la tienda de David como si fuese David levantándose nuevamente como después Yahweh también lo profetiza en Jeremías otra forma de verlo también en la casa de David o sea los 144.000 en la tienda de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia entonces quien juzgue vean como empieza mientras que los cristianos dicen no hay que juzgar pero Yahweh dice es necesario juzgar tanto así que así empieza todo primero se juzga que es bueno y que es malo puesto que ya comemos del fruto el bien y el mal pues ahora úselo al menos para juzgar que es bueno y que es malo entonces quien juzgue y busque el juicio no solo o sea después de que juzga ok busca el juicio porque ve que el estar loco no sirve de nada no tiene valor verdadero espiritual entonces mejor buscar el juicio la cordura lo busca después de poder separar juzgar entonces juzga busca y se apresura si me explico vean como va junto primero hay que juzgar después hay que escoger lo que sería justo lo bueno y después nos apresuramos a hacerlo entonces quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia hemos oído de la soberbia de Moab hemos oído la soberbia de su padre verdad de Heilel por eso cayó para el juicio en Isaías 14 Ezequiel 28 y también la soberbia de ese pueblo que lo adora a él y es igual que él por lo mismo actúan como él y no solo estoy hablando de los judíos bueno los que dicen ser judíos y no lo son sino que son la sinagoga de Satanás sino también de verdad los que son abiertamente luciferianos por ejemplo hemos oído de la soberbia de Moab como la soberbia de los ateos similar pero esos son otros muy grandes son sus muy grandes son su soberbia su arrogancia y su altivez vean como contrasta el que se manifestaría para juzgar buscar juicio y apresurar justicia con el de la bestia y el falso profeta y abominación desoladora que tienen que tienen más bien soberbia arrogancia y altivez dice pero sus mentiras no serán firmes pero sus mentiras no serán firmes lo quein no será firme vean como ahora había dicho bejucan bajeset quise y será establecido con el favor el trono ahora está diciendo que el otro no será establecido mismo verbo entonces dice pues sus mentiras no serán firmes todo lo que diga el falso profeta va a caer todo lo que diga la bestia se va a desarmar eventualmente en el nuevo orden mundial principalmente en la quinta plaga postrera y obviamente la principal manifestación de sus mentiras serán el falso mesías la abominación desoladora que es la manifestación de la falsa doctrina pero sus mentiras no serán firmes no van a permanecer van a dejar de ser como había dicho porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador desaparecerá del país vean como ahora digamos dice sé para ellos un escondedero de la presencia del devastador porque el atormentador fenecerá el devastador tendrá fin el pisoteador desaparecerá del país menciona devastador dos veces entonces se puede hablar de que son tres personas como la bestia falso profeta y falso mesías pero también el hecho de que menciona devastador dos veces como por ejemplo la cabeza de la bestia que muere es herida de muerte pero se levanta y en la octava el octavo imperio es uno de los siete imperios como dicen las profecías por si alguno recuerda se puede conectar con eso y también los cuatro niveles de creación igualmente cuatro niveles de destrucción así como Yahweh crea a través de cuatro niveles el enemigo que hace todo copia destruye en cuatro niveles y Yahweh aquí lo revela entonces se dispondrá el trono de misericordia y sobre él se sentará firmemente en la tienda de David quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia hemos oído de la soberbia de Moab muy grandes son su soberbia su arrogancia y su altivez una vez más menciona soberbia dos veces hemos oído de la soberbia de Moab y ahora generaliza muy grandes son su soberbia su arrogancia y su altivez como los tres bestia líder mundial el falso perdón la bestia que es el líder mundial el falso profeta y el falso mesías pero sus mentiras no serán firmes por tanto aullará Moab aullará por un lado porque es el fin de los tiempos el fin de los tiempos se conecta con los lobos como aparece en Génesis 49 que Benjamín es como un lobo que aulla en el fin de los tiempos y Benjamín es positivo pero en el fin de los tiempos la mayoría de gentes actuaría como lobos vestidos de oveja y eso es lo que hace ilusión aquí que curioso que dice Apocalipsis 2.9 Apocalipsis 3.9 esos que dicen ser la sinagoga de Satanás perdón que bueno que lo dijeran abiertamente para poder verlo pero no dice esos que dicen ser judíos y no lo son sino que son la sinagoga de Satanás yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconocen que yo te he amado el punto es esos que dicen ser judíos y no lo son sino que son la sinagoga de Satanás hay muchos que dicen ser el pueblo escogido y eso es una razón de soberbia para el corazón de ellos dicen se cree en el pueblo escogido y es falso pueblo escogido por otro quizá pero pueblo escogido entonces se llenan de soberbia arrogancia altivez sus mentiras sus falsas profecías por ejemplo no serán firmes por tanto aullará Moab ¿por qué? porque son lobos vestidos de oveja dice ser judíos y no lo son son la sinagoga de Satanás van a tener que aullar por tanto aullará Moab todo Moab aullará en gran manera abatidos gemiréis por las tortas de uvas de Kir Hareset vean que particular esto ¿verdad? o sea cualquiera diría ¿cómo, cómo? ¿por hacer unos pastelitos? pues sí porque los estaban haciendo para los ídolos ¿a quién están adorando entonces? ese es el problema cosas que hacían costumbres tradiciones que hacían para dioses falsos dioses general punto tortas de uvas ustedes han visto en el catolicismo hay unos pancitos que se hacen con pasas por ejemplo y en Jeremia se menciona también lo que hacían para la reina del cielo vamos a ver aquí Kir Hareset un comentario dice por las tortas de uvas texto probable otra posible traducción por los hombres de Kir Hareset por los cimientos de los muros destruidos dice ahí Kir se puede traducir como muro por eso ahí pusieron muro y los cimientos es lo que están poniendo en vez de tortas vamos a ver aquí en la otra bueno Kir Hareset al menos Kir Hareset quiere decir muro de alfareros vean por las tortas de pasas del muro de los alfareros y a Hushua es el alfarero de alfareros hay un montón de pastores falsos que dicen ser alfareros y eso es lo que han hecho enseñar doctrinas falsas donde hacen tortas de pasas para la reina del cielo María por ejemplo con la interpretación de tortas en el caso de fundamentos se refiere a que quitaron el fundamento que dio a Hushua a la piedra angular y pusieron la falsedad a María la reina del cielo y otros falsos de los him vean porque uno pone fundamento y el otro pone uvas porque la palabra que utiliza es Ashish Ashish que hace alusión a estripar como las uvas que se estripan para sacar el jugo el vino y como un muro obviamente presiona la tierra porque es grandísimo muy fuerte y es protección la Ashish y Kirjareset por los fundamentos de Kirjareset y ah bueno también más que el hecho de uvas estripadas para vino normalmente verdad las tortas así es como se hacen estripando la masa entonces por eso la Ashish la Ashish lo ponen en una como fundamentos y en otra lo ponen como tortas y las dos son posibles por el hecho de que ambas sucedían en el sentido de que ponen fundamento falso el falso el falso el falso mesías de eso enseñan por eso van a ser destruidos esos muros que han levantado esas religiones esas doctrinas y por otro lado por tradiciones en las cuales adoran a espíritus malignos es que los muros de ellos todo lo que han levantado se va a venir abajo en gran manera abatidos gemiréis por las tortas de uvas de Kirjareset porque los campos de Hezbón fueron talados y las vides de Sigmá soberanos de naciones pisotearon sus generosos sarmientos que habían llegado hasta Yacer y se habían extendido por el desierto se extendieron sus plantas hasta más allá del mar vean eso vean como se muestra que tiene así como antes las naciones y todo lo que hablaba llegó a ser la doctrina y los que creyeran esa doctrina son parte de esa religión vean como dice aquí porque los campos de Hezbón fueron talados y las vides de Sigmá vamos a ver Hezbón y Sigmá Hezbón ya lo hemos visto antes varias veces quiere decir fortaleza lugar fuerte o de protección también y creo que por la forma en que se escribe se puede traducir como pensamiento también aparece en la concordancia si no es que solo yo lo esté diciendo bueno no pensamiento no razón o entendimiento se conecta con el pensamiento en el grado entonces se puede ver razón entendimiento o fortaleza curioso como la razón es una fortaleza el tener la razón después Sibam quiere decir fragancia y Azeir quiere decir ayudado como Eliezer y Azeir y Eleale quiere decir el poderoso está ascendiendo o el poderoso que asciende entonces porque los campos de la fortaleza o los campos del entendimiento o los campos de la razón fueron talados vean que perfecto si o no por eso está como está el mundo porque ya la gente no usa la razón ya la gente no juzga porque es políticamente incorrecto los campos de Hezbón fueron talados entonces cortaron la razón y el entendimiento por eso las doctrinas falsas de hoy en día y lo dice después de hablar de las tradiciones falsas como las tortas de uvas o como haber puesto un fundamento falso como el falso mesías porque los campos de la razón y entendimiento fueron talados y las vides de las vides de la fragancia o las vides fragantes de buen olor la vid es Israel pero todas las vides que tenían la fe de Israel o sea todas las que tenían buena fragancia las que verdaderamente complacían al padre fueron cortadas ya sea como mártires o enseñándoles mentira eventualmente a través de los siglos hasta llegar a este punto de la apostasía entonces porque los campos de la razón y el entendimiento fueron talados y también las vides de fragancia o las vides fragantes señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos los balim de los goyim lo que mencionaba ahora los ángeles estaban como señores de una específica nación goy y así se formaron las religiones eventualmente los que creían en ese específico baal en ese señor son su nación por eso los balim de los goyim hicieron todo eso señores de naciones obviamente a través de los reyes del mundo pisotearon sus generosos sarmientos curiosamente Yahweh dijo de Israel que sería multiplicado como la arena del mar como las estrellas del cielo pisotearon sus generosos sarmientos que habían llegado hasta el que es ayudado que habían llegado hasta aquel que es ayudado verdad y hacer entonces que habían llegado hasta el que fue ayudado como dije por el nombre se conecta con Eliezer con por ende con Eliahu por ende con Juan el Bautista entonces se puede ver como Yahweh mantuvo al pueblo a pesar de estar siendo pisoteado por esos señores de las naciones ángeles caídos eventualmente hasta llegar a por ejemplo Juan el Bautista que fue después que se manifestó Yahushua para traer la salvación y todo lo demás que es más allá de lo que está mencionando acá otra forma de verlo obviamente Yahweh resucitó a Yahushua por ende lo ayudó por más que era justicia como siempre lo menciono fue Yahweh el que lo hizo por él entonces Yahushua fue ayudado por él se podría ver como hasta Yaseir como que pisotearon y pisotearon hasta el punto de matar al mismo Mashiach y también Yaseir se parece al nombre Yaser el recto como el libro de Yashar recuerdan y en ese caso se refiere al último que es enderezado a través de Yahushua que Yahweh endereza sus pasos como el hijo pródigo y se convierte en el rey y curiosamente este último viene al puro final de la apostasía entonces han estado pisoteando y pisoteando y sacando el fundamento y otro montón de cosas hasta este momento entonces mi punto es las tres que acabo de mencionar por un lado la de Juan el Bautista Yahushua es casi que casi que idéntica porque es cuestión de meses de diferencia pero en sí primera y segunda venida Yahweh ayudó a Yahushua al resucitarlo y hasta ese momento habían destruido a todos los profetas hasta el punto de matar al mismo Mashiach una forma de interpretarlo pero el otro punto es que no solo mataron a Mashiach sino que lo quitaron como fundamento cambiaron la doctrina se convirtió en apostasía y estamos en el fin de los tiempos cuando se manifiesta uno que es como Yashar a quien Yahweh va a ayudar porque ya envió a Yahushua para salvarlo eso es ayuda ¿verdad? ayuda al último salvándolo dos mil años antes de todos sus pecados porque viene como hijo pródigo entonces Yahweh ayuda al último que es como Yashar curiosamente y dice pisotearon sus generosos armientos que habían llegado hasta Yashar que vuelvo y repito sería como hasta el fin de los tiempos cuando se manifiesta uno a quien Yahweh ayuda a través de Yahushua hace dos mil años y se habían extendido por el desierto por la apostasía por lugares donde no había antes fe se extendieron sus plantas hasta más allá del mar o sea el occidente donde estamos hoy en día más allá de lo que se conocía de tierra en ese tiempo por lo cual lamentaré con el lloro de Yashar por lo cual lamentaré con el lloro de Yashar por la viña de Sigmá que curioso por lo cual lamentaré con el lloro de aquel a quien Yahweh ayudó o sea es como una persona que lloró o llorará lamentaré por lo cual lamentaré y es Yahweh mismo se puede ver como el Ishayahu diciendo que se va a lamentar como está viendo a Yashar lamentarse pero también se puede ver como Yahweh diciendo yo me voy a lamentar en el futuro como lo estoy diciendo representado por Yashar confirmando que es el mismo por lo cual lamentaré con el lloro de Yashar por la viña de Sigmá por la viña porque si llora no sé por qué ponen Sigmá y aquí me aparece Sibam ok ok ya entendí por qué el nombre en la concordancia aparece Sibam porque ese es como el nombre original pero aquí hay ocasiones donde Yahweh pone una hey al final de los nombres de un nombre que es como el artículo pero al final un poco extraño es como poner el artículo el pero al final entonces cuando se hace así se cambia el nombre a Sigmá porque termina con hey y es particular porque detrás de eso es Sigmá y el ma es la segunda venida confirmando lo que estamos hablando del último el mi es la primer venida en hebreo Gefen Sigmá las uvas o la viña de Sigmá y es Shin Bet Men Hey Men Hey Men Hey sería el ma o el que el último y la la Shin y la Beth hacen básicamente la palabra volver como el último que tiene que volver a Yahweh como hijo pródigo y es el fuego consumidor del templo entonces el fuego consumidor del templo es el ma el que va a encender la menorá del templo es el último en ese nombre Sigmá y por eso la viña de Sigmá el último es el que pisa el lagar de la ira de Yahweh por eso va a tener que no solo llorar él sino también sufrir por su pueblo la viña que va a tener que morir estripada en Apocalipsis 14 en la cosecha por lo cual lamentaré con el lloro de Yazair por la viña de Sigmá te regaré con mis lágrimas lo que decía Heshbon y Eleale entendimiento y el poderoso y el poderoso que asciende el último como ya hemos hablado Yahushua trae la sabiduría el último el entendimiento entonces está diciendo que el último va a tener que sufrir y después estripar las uvas del lagar de la ira la viña de Sigmá pero entonces en ese momento aquel que dio el entendimiento Heshbon va a ascender al poderoso Eleale como en Apocalipsis 11 que resucita y asciende y en Apocalipsis 12 es arrebatado para Yahweh para su trono como acaba de decir que establecerá su trono en misericordia por lo cual lamentaré con el lloro de Yazair por la viña de Sigmá te regaré con mis lágrimas Heshbon y Eleale porque sobre tus cosechas y sobre tu vendimia caerá el grito de guerra bendito Yahweh que confirma una y otra vez caerá el grito de guerra eso quiere decir que van a morir en guerra durante la cosecha no es que van a ser estripados literalmente los van a matar se los van a llevar y los van a matar porque sobre tus cosechas Apocalipsis 14 y sobre tu vendimia la segunda parte de la cosecha caerá el grito de guerra de la bestia el río que sale de la boca de la bestia Apocalipsis 12 que no puede llevarse a la mujer entonces se abre la tierra los muchos y se tragan esa agua Nafal aquí dice Nafal entonces si hay un hombre que cae si hay uno que cae y sobre tu cosecha dice en inglés porque tu cosecha ha caído si el grito grito del agarero decía él y usted el opresor caído nada más verdad si nada más dice el grito o el que grita entonces porque sobre tus cosechas sobre tu vendimia el grito caerá sería el grito caerá y por eso particular ese que dice la traducción del agarero porque el agarero es el que estripa el agar de la ira y se refiere al último como lo vamos a ver más adelante en Isaías 6.3 entonces dice quitado es el gozo y la alegría curiosamente el grito anterior se puede ver como un grito de gozo también pero el grito de gozo caerá eso quiere decir entonces que ya no se van a volver a alegrar por eso dice quitado es el gozo y la alegría y que particular porque a pesar de que no hemos llegado a este punto proféticamente en la historia ya se está viendo como la gente ya no se alegra mucho solo por tener que estar metida en la casa y todas esas cosas por el corona y no solo eso es sorprendente y tal vez estoy diciendo bueno no sé pero es que si me parece sorprendente estaba viendo ahí noticias que están dando el reporte de las fiestas casi o sea a tal ha llegado el punto que cuidado usted se alegra y hace una fiestita porque llega la policía a detenerlos y entiendo que hay otro montón de gente que por su miedo no pueden aguantar que otra persona sea tranquila y se enferman ellos y se enojan los otros es rarísimo pero bueno en sí esto que dice aquí ya lo estamos viendo ya la gente no se le permite alegrarse no se le permite reunirse y lo importante que son los abrazos por ejemplo son importantísimos y ya la gente tiene que alejarse ahora estaba viendo que dicen el distanciamiento tiene que ser de un metro pero los científicos se han dado cuenta que dos metros es mejor primero que todo para que necesita usted ningún científico se supone que el distanciamiento ayuda entonces dos metros es mejor que uno es obvio o sea es padre celestial es una cosa horrorosa lo que vemos por tele entonces están separando a la gente ya no hay contacto si antes si había problemas antes porque todo el mundo hablando solo por celular y por email más ahora que aún aquellos que tenían contacto personal ya no lo pueden tener entonces quitado es el gozo y la alegría verso 10 Simjá ve Gail entonces Simjá que se reacomoda y sería en este caso Masháj se puede ver como Hamashir el Mesías por eso fue quitado el Mesías hace dos mil años y el último va a ser llevado al cielo cuando se acabe el ciclo Gail el círculo entonces Simjá Bagail quitados el gozo y la alegría Simjá se conecta con Masháj como fue quitado porque lo rechazaron y se va a volver a cumplir el ciclo y una vez que ya se cierre el ciclo el círculo se va a quitar el gozo mismo porque se va a cerrar la puerta de misericordia Minjá Carmel vean eso del Carmel ahí dice del Carmel se acuerdan el Monte Carmelo eso quiere decir quiere decir jardín y como lo ponen aquí lo tradujeron el campo fértil pero se acuerdan que fue lo que hizo Eliyahu en el Carmelo hizo descender fuego del cielo para su sacrificio Apocalipsis dice que el falso profeta que copia Eliyahu va a hacer descender fuego del cielo va a ser el milagro más grande que va a ser y si lo comparamos con ese momento sería entonces para matar a los dos testigos el sacrificio de Yahweh y con eso va a engañar al mundo entero entonces que particular que dice quitado es el gozo y la alegría del Carmelo del Carmel como si por ese sacrificio de los dos testigos del mundo se quita el gozo porque con la muerte de los dos testigos se cierra la puerta de misericordia se puede decir tanto así tanto así que el mismo verso que habla de la muerte de los dos testigos porque su se cierra cuando ya resucitan los dos testigos ya es lo peor de lo peor ya viene lo peor pero mientras no se den cuenta que han resucitado van a estar todas las naciones por tres días y medio dándose regalos los unos a los otros y alegrándose o sea se van a alegrar tanto de la muerte de ellos que Yahweh les va a quitar el gozo con las plagas postreras que vienen días después exactamente entonces en Apocalipsis 11 vemos como se gozan por matar a los dos testigos y Yahweh aquí con esto que está diciendo básicamente les profetiza que por haber matado a los dos testigos no se van a poder gozar nunca más quitado es el gozo y la alegría que podría ser también como el testigo como Moshe que es la segunda manifestación por eso con Simha y Gail como el testigo como el Yahú del campo fértil los dos testigos verdad del Carmelo los dos testigos son los que traen fruto a Yahweh o sea son el verdadero campo fértil son la verdadera doctrina y por eso van a ser quitados del mundo porque el mundo no quiere la verdad en las viñas no cantarán en las viñas no cantarán por ejemplo en las iglesias en los pueblos los que se supone que son de Yahweh porque repito la viña representa a Israel en las viñas no cantarán ni se regocijarán no pisará vino en los lagares el pisador porque ya lo mataron el testigo como Moshe que es el que pisaba el lagar de la ira obviamente aquí se refiere también en algo literal como ni siquiera va a querer hacer vino el hombre que el vino les ayudaría a alegrarse pero ya ni para eso ah bueno no pisará vino en los lagares el pisador he hecho cesar el grito del lagarero he hecho cesar el grito del lagarero confirmando que Yahweh permitió que mataran al último que estripa el lagar de la ira Apocalipsis 14 por tanto mis entrañas vibrarán como un arpa por Moab y es que es particular el último es como David y David tocaba el arpa también el hecho de como las vibraciones digamos hoy en día de hecho utilizamos el término vibraciones bueno algunos como las vibras energías se entiende que vibraciones son frecuencias de energías y que también eso está conectado con lo espiritual también Yahweh habló de que él no va a destruir y eso es lo que me refiero a la canción por si algo no va a destruir al reino con espada física sino con la espada a su boca no con el fuego de guerra sino con el fuego consumidor espiritual celestial lo va a hacer con música con arpas dice la escritura entonces por tanto mis entrañas vibrarán como un arpa por Moab y mi corazón por Kir Hareset que era el muro el fundamento perdón el muro era Hareset el muro del alfarero Kir Hareset que es como la protección que nos da Yahweh a través de Yahushua el último es la nueva Yerushalem o sea es una persona por la cual viene la nueva Yerushalem entonces él mismo representa la ciudad y la ciudad es una ciudad amurallada o sea en sí la ciudad es su parte femenina así como la parte femenina de Mashiach es el alma de cada uno de los 144.000 si los 144.000 se unen es como el alma gemela de Mashiach por eso se casan en las bodas del cordero de la misma manera el espíritu que va a ser en la nueva Yerushalem es el alma gemela la parte femenina del último que viene como rey por eso el rey tiene como esposo a la ciudad o el reino mismo por tanto mis entrañas vibrarán como un arpa por su padre y mi corazón por el muro del alfarero que se puede ver como vibrarán como un arpa por el padre de los 144.000 que va a tener que morir y mi corazón por el muro que es el mismo como lo acabo de mencionar la nueva Yerushalem del alfarero del todopoderoso y cuando aparezca Moab cansado sobre los lugares altos cansado sobre los altares ya cansado de la religión cansado de las mentiras de las falsas doctrinas y cuando aparezca Moab cansado sobre los lugares altos y también por otro lado el padre de ellos el Heilel cuando aparezca en los lugares donde lo adoran y va a aparecer cansado porque ya va a estar en la carne y va a saber lo que es el cansancio y cuando aparezca Moab cansado sobre los lugares altos cuando venga a su lugar apartado a orar de nada le valdrá como esperan muchos que se haga el templo tercero y que entre ahí y ore y cuando venga a su lugar apartado a orar de nada le valdrá los judíos falsos esta es la palabra que pronunció Yahweh sobre Moab desde aquel tiempo pero ahora Yahweh ha hablado diciendo dentro de tres años como los años de un jornalero será abatida la estima de Moab o sea Heilel dentro de tres años como los años de un jornalero será abatida la estima de Moab que sería Heilel con toda su gran multitud los muchos y los sobrevivientes serán pocos pequeños y débiles de un jornalero de un jornalero que se dene de un jornalero